Habana Hair Salon 3108 de Prado Boulevard, Cape Coral. Especialista en facial para todo tipo de piel desde $35 dólares. Equipo profesionalmente entrenado por Bárbara, dueña quien fue profesora de la Academia de Sun State. Peinado para quinceañera, cortes, color y tratamiento de queratina desde $80 dólares. Gracias por ver el video.